Un pequeño pedazo de Japón en París. Aficionados de los mangas y los vídeos japoneses venidos de toda Francia se dan cita en esta exposición. En estos años las mujeres se han aficionado al género, hasta tal punto que el editor que hace 20 años introdujo los mangas en Francia, acaba de crear una serie para el público femenino. El mercado está dividido en un 50-50 entre hombres y mujeres. Los cómics siempre se dirigen a los hombres, pero el mercado se ha abierto realmente a las mujeres. Estel y su amiga Marina son fanáticas de los mangas. Me gustan esos libros, hay muchos tipos diferentes, solo hay que probar. Entre los autores de mangas hay una buena representación femenina. Este año estas cuatro artistas son las invitadas de honor de la exposición parisina. Juntas forman el grupo Clams. No decidimos excluir a los hombres, pero el caso es que al final solo éramos mujeres. Ya somos cuatro mujeres, así que será difícil que un hombre entre en nuestro grupo. Estas mujeres ya son famosas en Japón y su popularidad crece en Francia, lo que augura que su buena estrella brillará durante mucho tiempo. Hasta luego volver ahar pursue a la especie de chicas. Ah, mira. Gracias.